Música Backwolf, venga que esta es el lift Eh, 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 ah, no, 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 que de pollas que no es un lift Es un vídeo que ya está grabado Tonto Que pringado, eh, es que, es que mi equipo de Youtube es una basura, eh, es una basura Hace tres días ha salido GTA V para nuevas consolas, la verdad, me ha parecido bien No, no me ha parecido bien, me están tocando muchos huevos Porque todo, 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 todo Todo el mundo se ha comprado ese maldito juego Y, 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 y nos han puesto un montón de cosas A, al, a la maldita nueva generación y a Play 3 Y, mírala, que está, pobrecita, es que, eh, está sufriendo, desde, está sufriendo el disco Le han, le han Joder Ah La, 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 ah, no me salen las palabras Ah A la nueva generación les han puesto un montón de cosas Pero a nosotros nos han puesto un parche de mierda de 63 megas que no tienen nada Nada ¿Dónde están los atracos, Black Wolf? No tenemos atracos No tenemos atracos Y a las malditas nueve generaciones han puesto un modo de primera persona Un modo de convertirse en animal Unos gráficos que te explota la polla Y, ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que, como todo el mundo se está pasando a Play 4 por esta cosa de juego Este juego Este juego de cosa Esta nueva generación Pues todo el mundo se está pajeando Eh, exageradamente Y todo el mundo quiere el juego Y está abandonando la Play 3 Y la Xbox 360 Para irse a este juego Para pagar 6 euros al mes Para jugar online Ahora que hay una cosa, Rockstar ¿Cuáles son tus planes para PlayStation 3 y Xbox 360 para el futuro? Porque, no sé Si todo el mundo se pasa a la nueva generación ¿Qué va a pasar con la vieja? ¿Les vas a enviar un zapato y se lo van a meter por el culo? Hombre, no sé También tienen la opción de ponernos los atracos a bancos El jetpack Los casinos Caballos Zombies Alienígenas Volar a la luna ¿Cuál es el motivo de este vídeo? Para que dure 3 minutos Y os ponga aquí a hablar de la nueva generación Y de la antigua Aparte de hacer la del partner Pues, básicamente El motivo es Quiero saber ¿Qué opináis vosotros de la nueva generación? Porque yo no la tengo Porque cuesta una pasta Y porque creo que es un timo Pagar 6 euros al mes Por algo que puedo jugar ahora mismo Yo, si quiero Con peores gráficos Pero lo puedo jugar, ¿no? Pues quiero Que me digáis vosotros ¿Qué opináis sobre esto? Yo, personalmente, opino Que es perder 600 euros Más luego Lo que tengas que pagar al mes Que te roban Te roban ¡Hazme caso! ¿Qué? ¡Bad Wolf! ¿Cuándo vas a seguir Las demás guías de videojuegos Como Infamous o Darksiders? ¿Eh? ¡No! 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 ¡No!